Para ver qué he preparado para un día de lluvia. Claro. No. A ver si descifras vos qué vamos a cocinar hoy con estos ingredientes que tenemos acá. Pasta frola. De brócoli. Ah, brócoli no, perdón. Y no sé, dulce de batata, dulce de membrillo. ¿Y qué vas a hacer? Vamos a hacer dos recetas. Ah, dos recetas. Vamos a hacer dos recetas porque elegí una muy sencilla, que es una... Vamos a hacer como unas hamburguesas de brócoli, muy fáciles de hacer, que las vamos a hacer en un paso. Y vamos a aprovechar y vamos a hacer una torta de membrillo y batata. Y batata. Para la lluvia. Muy bien. Así que tenemos una torta para un día lluvioso. Sí. Y además unas hamburguesas de brócoli para el día de hoy. Tipo vegetariana, digamos. Claro. Esa sería la receta vegetariana del día de la fecha. Pero es tan fácil de prepararla que dije, bueno, voy a sumar algo más porque si no lagarto no me da ni cinco artículos. Y no, te lo van a descontar al día de hoy. Sí, exactamente, exactamente. Me lo van a descontar y dije, no, no puede ser. Vamos a hacer dos recetas para que más valen pain extra. Bueno, así que te inoqué rico esto. Yo me inclino por el quesito con membrillo. Va muy bien, ¿no? Qué cosa rica y simple. Rica y simple. Dulce de batata y membrillo. Pero ¿cuál es el más rico según tu paladar? ¿Con membrillo o con batata? A mí me gustan los dos. Cada uno tiene su personalidad, lagarto. Son cosas distintas. Sí, son distintas. A mí me gustan mucho los dos. Sí, lo único es que hay que tratar de comprar alguno de buena calidad. De buena calidad. Es muy barato. Entonces ya si compramos algo que sea barato, compremos algo bueno para comer algo que esté rico. Bueno. Eso es importante. Quería decirte que también, no sé si seguramente has probado, el quesillo con dulce de cayote. Claro. Eso es full. Es muy rico también. Muy norteño. Con un poquito de nuez. Sí, un poquito de nuez. Sí, cabrón con nuestra mamá. En cada región hay como un dulce. Sí, exactamente. Está, por ejemplo, en el norte el cayote, en el noreste está, entre otros, el mamón, por ejemplo. El mamón, claro. En el sur tenemos más frutos rojos. Sí. Entonces en cada región es como que se va tomando el ingrediente, digamos, que se da mejor ahí y se produce dulce. ¿El higo de qué zona es? El higo, porque el higo con quesillo también va, ¿eh? Se da muy bien acá. ¿Acá? Se da muy bien en Mendoza también. Ah, Mendoza. Bueno, en Mendoza se dan muy bien los duraznos también. Sí, qué rico los duraznos. Esos duraznos grandes que en almíbar, deliciosos. Muy rico. En cada región se va tomando personalidad. Bueno, pero nosotros ahí hacemos la torta para un día lluvioso y hamburguesas de brócoli. Exacto. También para un día lluvioso. Por supuesto. Pues yo en cualquier momento voy a buscar acá si tengo la repostería. Ah, ya te lo haré. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. Técnico en batido. En batido. Sí, sí, eso me gustaría estudiar. Muy interesante los cursos, realmente, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Mirá, Lagarto, acá estuve batiendo azúcar y manteca. Azúcar y manteca. Nada más, ¿eh? Bien. Hasta que llegó a ese punto así de batido. Manteca pomada. Vamos a agregar, mirá, un huevo. Agregamos primero la clara y comenzamos a integrar de nuevo como para que se vaya acá humedeciendo e integrando de a poquito el huevo, ¿ves? Esto si tienen en casa una batidora lo hacen en un periquete, Lagarto, ¿eh? Sí, sí, claro. Es muy simple esta receta. Y si no tienen, ¿sabés qué? Pueden ir a Giraudo Equipamiento. Claro. Hay de todo. Hay industriales y para el hogar. Exactamente. Muy bien, Lagarto, muy bien. Agregamos la yema y volvemos a batir. Y ahí, fíjate, como ya se va poniendo un poco más líquido y vamos a poder ir integrando ya más fácilmente el resto de los ingredientes, ¿ves? Muy bien. Me falta ponerle todavía un poco de esencia de vainilla. Y se lo incorporamos ahí. Una linda cantidad. Y mirá, mientras yo voy batiendo, te quería contar algo, Lagarto. Pero viste que generalmente uno de los parámetros de calidad que solemos tener para la miel es que la miel en el frío se ponga dura. Sí, es cierto. Bueno, no es real eso. No es real. No es real. Las mieles buenas, puras, se endurecen un poco con el frío, algunas un poquito más que otras, quedan un poco cremosas. Pero mirá, te quiero mostrar esto. Fíjate esto. Esta miel. Esta es una, entre comillas. Sí. Es, entre comillas, una miel. Vos leés el paquete y no dice que tenga ningún agregado. Pero esto parece una piedra como quedó. Y lo probás y ¿sabés qué gusto a qué tiene? A azúcar. A caramelo de miel. Caramelo de miel. Exactamente. Ya le han enchufado caramelo de miel ahí. Entonces, ¿qué tiene esto? Glucosa. Glucosa. Y lo pones en la heladera después de un tiempo y se quedó así duro, casi como una cera, te diré. Una cosa completamente rebajada, digamos, y no es una miel pura. Entonces, tienen que tener en cuenta eso al momento por ahí de comprar una miel. Que no necesariamente que sea una miel que se ponga firme, significa que sea una miel de buena calidad. Claro. Sí, auténtico a eso. Ahora, es difícil enterarse de cuándo es una miel buena, ¿no? Mirá, una miel buena, lagarto, primero que nada, no va a ser barata. No va a ser barata. Entonces, si ven que está muy barata y ya tienen que mirarla con un poquito más de atención, porque probablemente estamos hablando de una miel que está rebajada. Exactamente. Entonces, cuando es muy barata hay que tener en cuenta eso. Y después, bueno, hay algunas que son realmente buenas, que tienen algún precio aceptable, y hay otras que son muy buenas, que son orgánicas y son un poco más caras. En Córdoba, afortunadamente, hay una producción melera extraordinaria. Sí, yo me acuerdo ahí en la zona detrás de la sierra, también, ¿cómo se llama? En San Marcos. San Marcos, en San Marcos. San Marcos es casi, te diría, la capital de la miel cordobesa, pero se produce en todos lados una miel de gran calidad. Yo quiero ir a visitar a unos amigos de San Marcos. Mirá vos, bueno, cuando vayas a Visami, vamos juntos. Bueno, vamos juntos. Nos comemos un cabrito o algo, ¿eh? Sí, pero es que es hermoso San Marcos, hace mucho que no voy. Muy, muy lindo. Mirá, queda acá como una crema, ¿ves? De manteca, huevo. Vamos a agregar ahora harina leudante, impalpable te iba a decir, pero es leudante en este caso, ¿eh? Vamos mezclando hasta que esto se incorpore todo, va a quedar como siempre lo solemos decir, una masa batida, que justamente tiene la particularidad de que no necesita que quede esponjosa, porque como tenemos una harina que es leudante en este caso, va a crecer por la acción del polvo de hornear y no del aire que se genere, digamos, por el batido de los huevos, lagarto, ¿eh? Entonces, es muy fácil de preparar. Y fíjate que en este caso no tuvimos que, digamos... Mirá qué fácil. No tuvimos que terminar acudiendo a un preparado industrial, porque lo estamos haciendo nosotros al 100%. Lo hacemos acá, Fato en casa. Fato en casa, pero fíjate qué simple que es. Muy bueno. Batimos bien un poquito. Esto ahora lo que voy a hacer es ponerlo directamente en un molde. Fíjate que elegí un molde bajo para que se cocine más rápido y que se cocine más parejo y más fácil. Qué bueno. Pueden usar también esos moldes que vienen con ese orificio en el centro que se llaman sabarín, que les va a ayudar a que se cocine un poquito más rápido. Una vez que ponemos toda esta pasta de nuestra torta distribuidas en el molde, le voy a comenzar a poner en la parte de arriba dados de membrillo y de batata y lo vamos a llevar al horno. Esto va a crecer por la acción, como te decía, del polvo hornear. Vamos a tener una tortita muy interesante, deliciosa, que vamos a poder disfrutar hoy con el mate, con el café, con lo que ustedes quieran. Pero nos va a acompañar muy bien este día de lluvia, Lagarto. Bueno, muy bien, Dante. Te dejo que estés jugando con los colores de la batata y el membrillo. Es eso lo que voy a hacer. Voy a hacer acá como una obra de arte. Claro, qué bien. Ahí está. Un cuadro de batata y membrillo. ¿Qué noticias tenés de André Fassi? Está justo para comerse un guisard y Lagarto. Acá está esta especie de pasta frola, pero que en realidad no es lo mismo, porque la masa es distinta, que preparamos, pero sí le pusimos membrillo y batata. Qué rindo. Lo cortamos después en porción y queda tremendo. Así que espero que hayan traído el mate ustedes, Lagarto. Por otro lado, mira, tenemos acá brócoli, que mirá la textura que tiene. Lo rallé con el rallador. Lo pueden hacer con la procesadora, si quieren también. Pero si no tienen, con un rallador anda de 10. Andamos usando bastante el rallador últimamente. Es una herramienta muy útil en la cocina. Muy útil. Ahí en lo de Giraudo tienen unos ralladores hermosos. Bárbaro, bárbaro. Y económicos. Sí, y muy modernas. Sí. Porque ahora los modernos vienen realmente con unos filos fantásticos. Bueno, como podés ver, le agregué queso tipo fontina en este caso. Claro. Le vamos a poner un poco de pimienta y le vamos a agregar también un poco de sal. Yo sabés que a esto no le vamos a poner harina, Lagarto, porque yo uso muy poca harina. Esto fue la excepción. Pero, bueno, en este caso lo hacemos directamente sin harina también. Mezclamos bien entonces y vamos a agregar ahora un huevo para que ligue esto. Si no, no tiene nada que lo una. Vamos a ver si con un huevo es suficiente o necesitamos agregar uno más. Para eso me dejé ahí otro huevito, por las dudas que no sea suficiente la liga. Pero mirá cómo va tomando consistencia ya con inclusive un solo huevo que le hemos agregado y sin agregar absolutamente nada de harina en este caso. Mezclamos bien. Le voy a poner uno más. Ponele, ponele porque queda rico. Me parece que es necesario porque va a tener poca sustancia que lo una. No, ponele. Así lo dejamos contento al doctor Chabac. Ah, sí, es cierto que él recomienda el consumo de huevo. Le metemos huevo. ¿De qué se va a quejar hoy? Esto no está, ¿no es cierto? No, no, no. Esto no está. Eso lo hicimos para adorno nada más, Lagarto. Exactamente. Esto no está. Movemos un poco ahí y una vez que ya lo tenemos ahí con esta textura, ahora sí podemos acercar hasta la hornalla una sartén, la dejamos que vaya calentándose y después voy a ir agregando de a cucharadas con un poquito de aceite. Vamos a ir agregando de a cucharadas, como te decía, esta pasta que hemos hecho de brócoli y queso para que se vaya formando ahí estas hamburguesitas que vamos a preparar. Una receta realmente ahí. Vamos a poner ya una para que puedan ver todo. Ponete una, así vemos cómo queda. Claro, si no lo dejo siempre medio rengo con el procedimiento, les cuento y nunca lo puedo terminar. Movemos un poco esto que se distribuye al aceite y ahora directamente tomamos así de a cucharadas, vamos a ir agregando y vamos a presionar un poquito como para que comiencen a pegarse, porque si no van a quedar muy sueltas. Entonces las presionamos un poquito y ahí se van formando estas hamburguesitas tan sencillas que vamos a hacer de brócoli y queso y que inclusive el brócoli estaba crudo. Estaba crudo. Eso no me di cuenta de eso. Van a quedar crocantitas. Van a quedar crocantitas con todo el sabor y con todos los nutrientes del brócoli. Bueno, vengan un ratito, Dante. Dale, cómo no. Ya estamos en un ratito. Bueno, muy bien. Daniela, la hacía. Perdón. Bueno, Dante, hemos terminado con nuestra receta de hoy. Acá están las dos recetas. Esta torta que hicimos por un día lluvioso como el de hoy y las hamburguesas de brócoli. Así que tenemos receta dulce y salada. Vos sabés que si vos le preguntás, creo que el 99% le vos preguntás a cualquiera cómo se llama esta torta y te van a decir pasta frol. Sí, puede ser. El 99%, pero no es pasta frol. Exactamente, completamente distinta. No es la misma masa, no tiene el mismo relleno, es otra cosa. Bueno, muy bien. Para preparar esta torta para un día lluvioso y las hamburguesas de brócoli, se necesitan los ingredientes que a continuación detalla Dante. Mira, para la torta usamos 200 gramos de azúcar, 350 de harina leudante, 2 huevos, 1 cucharada de esencia de vainilla, 150 gramos de manteca pomada, 150 de membrillos, 150 de batata y un poquito de ralladura de jengibre. Y para las hamburguesas, un brócoli, un huevo, 100 gramos de queso fontina, sal, pimienta y aceite para la sartén y nada más que eso. Y con eso ya estamos. Así es. Bueno, bárbaro. Esto se puede hacer, por ejemplo, vos lo podés poner en una budinera de esa... ¿Cómo se llama esa...? Bueno, budinera. Una terrina. Una terrina. Sí, perfectamente. Se puede hacer y lo cortá en feta también, con la misma receta. Pero, por supuesto, ningún problema. Después lo podés usar, si querés, como pancito para hacer sanguichito, por ejemplo. Está bien. Para aquellas personas que no consumen harina. ¿Y esto vos tenés pensado en cortarlo en algún momento del día? Lo cortamos ya, Lagarto. Yo digo para cuando terminemos. Pero lo cortemos ya, si querés, mirá. ¿Para qué vamos a demorar, Lagarto? Mirá, ponemos en una tabla, lo sacamos de acá porque tiene que salir fácilmente. Ah, claro, tiene que con el papel. Con el papel, mirá cómo sale, ¿ves? Entonces, ahí está, recogemos para allá el molde, la vamos a volver para acá, si la pueden tomar los muchachos. Y vemos qué hay adentro. Y ahí vemos qué hay adentro. Mirá, le metemos un corte por acá, Lagarto. Otro por acá. Y ahí vemos cómo queda esto. Mirá. Mirá, ahí está. ¿Cómo la ven? Precioso. Está linda, linda la tortita. Precioso. Tendría que tener nombre. Y torta de día lluvioso. Tendría que tener nombre. Puede ser. Bueno, gracias, Dante. Enseguida la probamos. Qué rico, ¿no? Qué rico. Qué rico.